Muy bien, muchas gracias y buenos días muchachos. Claro, corte total de la ruta ya está presente realizando peritajes la sección investigadora de acciones de tránsito de Carabineros. Acá al interior del túnel de Zapata. Ustedes van a ver los trabajos que están siendo desarrollados por este organismo especializado de Carabineros. Donde además se va a extraer el cuerpo de la víctima fatal de 45 años aproximadamente. El cual perdió la vida en la cabina, en el habitáculo del conductor. Netamente tal, luego de este fuerte impacto con uno de los camiones. Según los antecedentes preliminares, 6 de la madrugada aproximadamente. Es cuando este bus que transportaba pasajeros de la empresa Jioita. Desde la región de Valparaíso, rumbo a la región metropolitana. Al aeropuerto Arturo Merino Benítez. Para que sus pasajeros viajaran rumbo a Calama. Al parecer habría adelantado a un camión. Y es ahí cuando se topa de frente con otro camión. El cual estaba detenido. Estaba en panes. ¿Por qué? Porque se estaba incendiando el motor. A raíz de aquello sufrió un fuerte impacto. El bus en lo que de manera instantánea terminó con la vida del chofer. Mientras que el auxiliar se encuentra con lesiones leves. Según los antecedentes preliminares. De hecho fue estabilizado. Y fue derivado hasta un recinto asistencial. De todas maneras son los pasajeros de este bus. Los cuales la mayoría de ellos estaba durmiendo. Estaba descansando. Porque lógicamente están a 30 o 40 minutos aproximadamente. Del aeropuerto. Y se despiertan con este fuerte impacto. Si no fuera por el uso del cinturón de seguridad. En este bus podríamos estar contando de otras consecuencias. Vamos a revisar esas declaraciones. Fue un esplendio fuerte y triste por el colega nomás que falleció. Pero bueno, venía solamente el conductor y un auxiliar. Y el auxiliar dice que se dio cuenta y alcanzó a arrancar para atrás. Parece que se lo llevó a la ambulancia, pero estaba bien. Pero sentimos, veníamos durmiendo. Cinturón de seguridad, pero... Y veníamos en trayecto de Viña del Mar a Santiago. Y de pronto sentimos ruido, gritos, choques y el bus se detuvo. Fue una colisión de vehículos mayores. Donde se provocó la colisión de dos camiones con un bus por alcance. Debido a un vehículo mayor que se estaba incendiando dentro del túnel. Fue el mismo conductor del camión quien trató de detener el siniestro de su propio camión. Y bueno, lamentablemente se provocó el otro accidente que ya, llegando personal de ruta y personal de bomberos, se hizo cargo de la emergencia. Se produce este siniestro vial a raíz de que un camión que presentó fallas mecánicas se encontraba detenido en una de las pistas en dirección a Santiago. Y el bus al realizar una maniobra de adelantamiento se sorprende con este bus, o sea, con el camión detenido. Y choca resultando el conductor fallecido lamentablemente. 45 años aproximadamente el conductor de este bus que trasladaba a gran cantidad de pasajeros, los cuales se encuentran en buenas condiciones. De hecho, fueron dirigidos hasta otro transporte que estaba estacionado en el acceso al túnel Zapata. Todo esto desde la región de Valparaíso rumbo a la región metropolitana. Aquí se estima aproximadamente tres horas que podría estar el tránsito absolutamente suspendido. Hay dos alternativas que pueden tomar los conductores que provienen desde Valparaíso hacia Santiago. Una de ellas, la más evidente, que es la Cuesta Zapata, pero hay un flujo vehicular importante en aquella... Y las condiciones del asfalto no son de las mejores, claramente. Otra también es tomar el sector de Casablanca para poder salir por Melipilla y luego ahí acceder a la autopista, a la exautopista del Sol, la ruta 78. Parte de todas las alternativas viales que se manejan en este lugar, menos de tres horas es casi imposible. ¿Por qué? Porque en la ciudad se encuentra en este lugar el servicio médico legal de Valparaíso, quien tiene que llegar para poder retirar los restos. Pero, previa autorización del organismo especializado de Carabineros, quien está desarrollando todas las labores y queda para rato, según lo que nos han comentado. De hecho, están entregando las declaraciones de los otros conductores, los otros choferes involucrados en medio de este grave accidente. Mientras que los pasajeros allá fueron rumbo hacia el aeropuerto para continuar con sus labores. Luego, este tremendo accidente donde, primero, el camión que estaba en pane, el camión que se estaba incendiando. Obviamente, el conductor estaba detenido porque estaba, incluso está el polvo químico en el pavimento, que demuestra que estaba tratando de poder controlar la situación. Y un adelantamiento cuando hay un pacto de lleno con este vehículo de Gran Tunelaje, el conductor, lamentablemente, pierde la vida. Alcanzaría a haberse dado cuenta, el auxiliar alcanza a dirigirse, hace la parte de los pasajeros, sale de la cabina en segundos. Y eso es lo que le habría salvado la vida a los auxiliarios. Son parte de los antecedentes que están siendo recopilados por parte de la policía uniformada, mientras que sus trabajos investigativos se están desarrollando en este lugar. Claro, a ver, mientras, a ver, vamos a ver, a ver, si es que el capitán de la CIAT, si nos puede acompañar porque están realizando los trabajos. Capitán, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días. Primero, su nombre es su cargo. Capitán Sebastián Muñoz Toledo, jefe de la CIAT Valparaíso. Si les puedo contar los antecedentes que manejan hasta el mundo. Bueno, preliminarmente les podemos contar que, y lamentar este sensible fallecimiento de una persona, este accidente involucró a tres camiones y un bus al interior del túnel Zapata en dirección hacia Santiago, en el cual el bus donde falleció, lamentablemente, su conductor, impacta por la parte posterior a uno de estos camiones. Es por ello que la Fiscalía Local de Casablanca y de sectores de Casablanca nos requiere a nosotros como equipo investigador para poder realizar todas las diligencias tendientes a establecer científicamente cuáles fueron las formas y las circunstancias en que se gestó este accidente. ¿Cuáles son los tipos de peritaje que ustedes tienen? Bueno, nosotros en este momento está el equipo CIAT, apoyado también por el equipo CIAT de Santiago, desarrollando pericias mecánicas de los vehículos, efectuando levantamientos planimétricos también acá del sitio del suceso, también efectuando una revisión del sitio del suceso, una revisión pormenorizada y también levantamiento fotográfico del lugar. Además, Capitán, acá, bueno, al parecer muy preliminar, sabemos que están investigando, uno de los primeros vehículos sería el camión en el cual se estaba incendiando. Sí, bueno, esa es la información preliminar también que tenemos, que efectivamente se habría estado incendiando uno de los camiones, que habría estado en pane, obviamente, detenido, produciéndose después los hechos que lamentablemente generaron en el fallecimiento el conductor del bus. ¿Hay alguna maniobra de adelantamiento por parte del conductor que se pueda apreciar? Bueno, en este momento nosotros estamos efectuando el levantamiento de información y también el levantamiento de evidencia e indicios para poder determinar técnicas y científicamente esa situación. Capitán, ¿cuánto podrían demorar aproximadamente las labores de ustedes? Porque entendemos que cuando ustedes comproen ahí podría ya retirar el servicio médico legal. Sí, efectivamente, bueno, nosotros aproximadamente tenemos un trabajo acá de dos horas, ya que son gran cantidad de vehículos y también hay que efectuar la revisión de los cuerpos, bueno, en este caso de un cuerpo del fallecido que, insisto, lamentablemente falleció en este lamentable accidente. ¿Antes de las 11 de la mañana? Claro, bueno, la ruta no se encuentra inhabilitada, ya que se encuentran desvíos en el sector de la vinilla, en Casa Blanca, en donde se están desviando hacia la Cuesta Barriga. ¿La documentación de los conductores ha estado bien? Bueno, en este momento estamos efectuando esa revisión, ya que nosotros lo primero son los peritajes y después efectuamos la revisión de la documentación. Nos vamos a poder levantar los indicios, que es lo que no se debe perder, ya que hay que aprovechar el principio de oportunidad y poder levantar todo tipo de evidencia que se pueda borrar del lugar. Perfecto, bueno, muchísimas gracias entonces al capitán de la ciudad de Valparaíso, que nos está entregando estos detalles actualizados respecto a la investigación que todavía continúa en desarrollo acá, justo al medio del túnel Zapata, sector de la región de Valparaíso, sector de Casa Blanca. Entonces, antes de las 11 de la mañana no se va a reanudar el tránsito, o es altamente probable que no sea así, para que todavía alternativas las conductores que se trasladan desde Valparaíso, Villa del Mar y sus alrededores hasta Santiago. Sí, Fabián, y hay algunos antecedentes que me gustaría poner sobre la mesa también para contextualizar lo que ha sucedido allí al interior del túnel en este accidente que mantiene bloqueada la ruta. Lo primero es que durante toda la noche en ese mismo túnel hubo trabajos, tanto en el túnel Zapata como en el túnel Loprado, que lo informó la misma autopista Rutas del Pacífico a través de sus redes sociales, y recién a las 5 de la mañana con 9 minutos se habilitó el tránsito en el túnel Zapata. Hay que ver si es que quedó algún elemento botado en el lugar, si habían todavía algunos vehículos de emergencia que estuvieran minutos antes de que se produjera este accidente. Eso por una parte. Lo segundo es qué pasa con los planes de contingencia de la autopista. Cuando uno utiliza la ruta 68, que es una autopista concesionada de las más antiguas que tiene el país, hay puestos de emergencia a la entrada del túnel y a la salida del túnel. Tú nos informabas que un camión comenzó a incendiarse, que alcanzó a abrir el capó, que bajó el chofer, que lo atacó con un extintor. Pero, ¿qué pasó en ese intertanto con la información para el resto que venía más atrás? Para los otros camiones, para el bus, ¿sabían que había un incidente al interior del túnel? ¿Se podía aproximar? Son cosas que quedan en el tintero. Lo otro, ¿qué pasa con el plan de contingencia? La hora que es, avanza la jornada, no llegan todos los que deberían llegar, y estos están los planes de riesgo de las autopistas, accidentes en los túneles, por supuesto que sí. Te escucho. Otro punto también, es que se nos había escapado dentro de los antecedentes, es que hay llovina. Fíjate que en el sector de Curacabí, en el sector de Casablanca, hay una llovina. Al menos nosotros, cuando apenas llegamos en 24M, que les estoy mostrando, el pavimento no se resbaladizo, pero claramente los neumáticos también pueden ser, y eso puede ser uno de los condicionantes. Entonces, ojo con ese detalle, porque la llovina es importante, al menos, tanto por el lado de Curacabí, como por el lado de Casablanca. Sí, todo suma, porque son generalmente los accidentes multifactoriales para llegar a lo que estamos viendo, y además todo esto vuelve a reflotar qué pasa con las alternativas para conectar Valparaíso con la región metropolitana, donde hay una comunicación permanente, ya es prácticamente una conurbación entre las dos regiones, donde está muy tupida la cantidad de industrias que hay, la cantidad de personas que viven, para qué decir lo que pasa allí en Casablanca, y seguimos durante muchos gobiernos con el eterno problema de cuándo se va a hacer este famoso tren, si es rápido, si es lento, que se llama licitación, que hay estudios de ingeniería, pero que finalmente no se concreta, y como alternativa nos queda, por ejemplo, para hoy día, tomar la cuesta, que es peligrosísima, o tomar la otra cuesta, que es por el lado de Tiltil, que es la cuesta de la dormida, y si no, no hay cómo conectar dos regiones que tienen además un intercambio político por el Congreso, industrial por los camiones y también de turismo. Sí, ahora también a mí, eso es una cosa de infraestructura de más largo plazo, lo que más me ha llamado la atención esta mañana es la gestión de la emergencia, o sea, hemos llegado nosotros antes, a través de Fabián, como medio de comunicación, que el Servicio Médico Legal, que es una de las primeras instituciones que debiese llegar ahí para poder retirar el cuerpo, para hacer los peritajes que amerita, me imagino, Fabián, que ahí se pueden combinar dos cosas, un déficit, digamos, del plan de contingencia, debiese la autopista ser capaz de ir abriendo el taco, de modo tal que el Servicio Médico Legal pueda ingresar, no sé si es el servicio el que se atrasa, o después se encuentran con este taco y no pueden entrar, y también yo me imagino que debe haber una cuota de falta de educación vial, hay otros países, y lo hablábamos con Davor fuera de cámara, en Japón, hay un accidente dentro de la ruta, inmediatamente todos abren paso y lo que más importa es que lleguen los equipos de emergencia, aquí lo que uno ve es que la gente utiliza la verma no para dejar el paso de los vehículos de emergencia, sino que para tratar de adelantar a otros, poniendo en riesgo, complejizando mucho más las cosas, me imagino que debe haber mucho de todos estos elementos de esta mañana, tú no sé si has podido constatar eso, porque estás dentro del túnel, pero me llama la atención lo que se ha demorado en llegar al Servicio Médico Legal, todo lo que se ha demorado esta mañana. Sí, lo otro que podemos abonar a la conversación es la rigidez que muchas veces tienen los planes de contingencia, porque esto, claro, ocurre en el túnel, decía, bueno, esto le corresponde a Casablanca, Casablanca quizás tiene que enlazarse con Valparaíso, cuando en este caso, así como Fabián, que estuvo acá con nosotros en Bellavista 0990 en la mañana, llegó rápido, a lo mejor el Servicio Médico Legal que tenía que ir es el que queda acá en Santiago y no esperar que salga el señor de Valparaíso que se encontró con todo el taco probablemente. Queda mucho por dilucidar, Fabián, te dejamos ahí en el túnel para que puedas seguir reporteando y volvemos contigo en un rato más. Algo nos estás diciendo, te escuchamos. Sí, de todas maneras, claro, es el Servicio Médico Legal desde Valparaíso que tiene que llegar hasta este lugar, independiente de aquello, independiente del tráfico vehicular y también independiente que la CIA, cuando ellos terminan los peritajes, claro, ahí dan la autorización para que retienen los restos. Nosotros hemos visto muchos accidentes, muchísimos accidentes, donde, claro, el Servicio Médico Legal está esperando, efectivamente, está esperando cuando ya tienen la comunicación de que hay alguien que está fallecido, están esperando a que la CIA termine su trabajo para poder inmediatamente liberar el sector, no tan solo adentro de la región metropolitana, no tan solo adentro de la región de Valparaíso, sino que también en alrededores o los límites como estamos en estos instantes. Ya ha ocurrido donde la CIA, perdón, el Servicio Médico Legal está presente y está a la espera de poder recibir la autorización por parte de Carabino para poder retirar los restos. En este caso, no ha ocurrido porque lo que vemos acá que está claro, la CIA está personal de la autopista, incluso bomberos estaban un poco más atrás que estuvieron ayudando y que estaban a la espera por si la CIA necesitaba también algún tipo de ayuda, pero del médico legal absolutamente nada que viene desde Valparaíso y que independiente que fuera desde Santiago porque la distancia estamos hablando prácticamente lo mismo que estamos justo en la mitad, podrían estar acá allá, efectivamente. ¿Por qué no pasa? ¿Hay una falta de comunicación ahí? ¿O es una falta de ya la herramienta de que esperen a cada uno para...? Exacto. La verdad que eso es lo que es... Casablanca-Valparaíso. Eso es como lo que dice el plan de contingencia. Bien, nos vamos a quedar atentos. Hay un montón de dudas de este tipo. Ahora lo más urgente, bueno, además de haber podido hacer los peritajes, trasladar el cuerpo, es poder restablecer el tránsito de una ruta que es tremendamente relevante en esta conexión, como decía Davor, con la región de Valparaíso o entre la región de Valparaíso y la región metropolitana. Vamos a estar volviendo, Fabián, durante la mañana porque esto debe tener para un buen rato más, así que en cualquier momento regresamos. Muchas gracias. Gracias, buen día.